¡Hoy celebramos el Anib de la Red! ¡Aniversario de la Revolución, Vicente! No, aquí dice Anib de la Red. ¡Es lo mismo! ¡Es para abreviar! Ah, bueno. Entonces, hoy celebre el Anib de la Red. Y pues quisiera que hoy recordáramos a grandes héroes de nuestro pasado. Como a esos dos hermanos que entregaron el corazón por nuestro país, Francisco y Madero. ¡Es el mismo, Vicente! No, eran dos, Francisco y Madero. ¡Así se llamaba Vicente! ¡Ay, pues qué feo nombre! Es como que si yo le pongo a mi hijo Juan y Pedro... ¡Continúa, animal! Bueno, fue en un día como hoy que se sentaron las bases porque estaban cansadas... ...y nuestro país tomó el rumbo que tomó. Más o menos para allá. Así que hoy que celebre el Anib de la Red. ¡Que partan la piñata en familia! ¿Qué tal, chiquillos y chiquillas? Quiero decirles... ...que en nuestro país está a todo dar. Y pues yo... ...me voy de vacaciones. ¿Eh? Adiós, ¿eh? Hasta luego. ¡Órale, mi amor, las maletas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡VICENTE! Eh, estoy dando mi informe. ¡Vicente, ven para acá inmediatamente! Permítame un segundo, me habla mi jefe. Dime, Martita. Nos acaban de despedir, Vicente. ¿Ah, sí? Eh, digo, ¿ah, sí? ¿Ya se acabó? Pues despidámonos. Adiós a todos, ¿eh? Pásensela bonita. Todo está muy bien. Nos vemos luego, ¿eh? Hasta luego. Un saludito al peje. Adiós, chulo. Los huevos preguntan. Señor huevox, tengo sed y quiero chupar. ¿Qué puedo hacer? Huevox contesta. Acércate a Chupatel. Ahí te informan. Solo que hay un problema. El sistema no puede detectar quién está ebrio y quién no. ¡Salud! El huevo de la república. Los huevos preguntan. Señor huevox, ¿no podría terminar su sexenio antes? Huevox contesta. Martita. El huevo de la república. Habano Fidel, buenas tardes. Ah, ¿Fidel? No, no, no. Aquí no vive, chico. Habla el chente huevox de acá del país de los tacos. Ah, no te reconocí, mi hermano. ¿Qué pasó? Mira, quiero pedirte que esta conversación sea entre tú y yo. Que sea privada. Ah, sí. Sí. Espérame un segundo, ¿no? Oye. Pásame la de esa. Pásame eso. Mola aquí. ¿Dónde se prende? Ahora sí, ya estuvo. Ahora sí, mi hermano, ¿qué pasó? Mira, quiero pedirte que ahora que vengas a la reunión de líderes, que me vayas luego, luego, después de que digas... Espérame, espérame, espérame tantito. Ya. Ya se trabó esta cosa. ¿Qué, qué, cómo? ¿Qué? ¿Hay que pedir otra Miami o qué hacemos? Está bien, pues. Ya, ya funcionó. Ok. Gente, ya estuvo. Nada más, este, repíteme lo anterior, por favor. Ah, mira. Quiero pedirte, te decía, que ahora que vengas a la reunión de líderes, te me vayas luego, luego, después de que digas tu discurso. Estamos como caballeros. No te preocupes, mi hermano. Estamos. Eso, eso. Bueno, pues muy bueno, y adiós, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Caballero. Este novato cometaco imperialista, ¿cree que es un caballero? Les quiero decir a todos nuestros hermanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras norte, sur, este y esta, que regresen a su tierra. Ya me quedé sin trabajadores en el rancho. Me están saliendo unas ampollotas en las manos. Así que si deciden regresar, vamos a generar todos juntos en conjunto las fuentes de empleo que se requieran en 15 minutos. ¡Vicente! Bueno, media hora para no exagrar. Ahora que si deciden no regresar, pues no vamos a generar esos empleos. Y hago un llamado a las autoridades del otro lado para que me traten bien a mis huevos, ya que toman chambitas que ni los huevos de chocolate aceptan. ¡Vicente! Bueno, sí los aceptan, pero les pagan re poquito. Eso no vale. Negros y luego pobres. Interrumpimos esta transmisión porque podemos.